El gobernador del estado Carlos Joaquín González ratificó el plan regionalizado para la recuperación de la economía, sobre todo la turística en el estado, esto durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por Quintana Roo. Hoy estamos también en el umbral para entrar de lleno a esta nueva normalidad en la que nos lleva a la llegada de la pandemia del coronavirus. Su llegada coincide con estos preparativos para la gradual reactivación económica después de este trabajo de coordinación y colaboración con el gobierno federal, con las y los presidentes municipales y con todos los sectores de la sociedad. Gracias al trabajo en conjunto hemos podido avanzar en muchos aspectos, en conjunto con la Secretaría de Marina en el tema del arribo del sargazo a nuestras playas, con lo cual estamos también muy agradecidos, trabajando muy de cerca con ellos y aún falta, pero tenemos rumbo y destino. Pidió al presidente ayuda por el suministro de luz, ya que muchos no tienen para pagarlo toda vez que se perdieron 83 mil empleos aún cuando se conservaron 400 mil. Dio a conocer que se espera el 30% de ocupación turística en los próximos dos meses, principalmente el mercado nacional, Estados Unidos y Canadá. Esta decisión también de dar inicio, de dar el banderazo al inicio de esta etapa que es la cuarta del Tren Maya, que es sin duda un proyecto de desarrollo regional, sin duda muy relevante para el sur sureste, nos da esperanza de que seguramente traerá prosperidad y armonía. En el tema, para empezar, de la transformación que ha provocado este COVID-19, desde el principio en Quintana Roo planeamos enfrentar esta pandemia con tres objetivos claros para salir adelante. El primero es salvar vidas, eje articulador de toda la estrategia. El segundo, proteger y apoyar a las familias quintanarroenses. El tercero, recuperar gradualmente nuestra economía. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que, si existe un rebote de la enfermedad, se tendrá que volver a las medidas de confinamiento. Con relación a las manifestaciones dadas el fin de semana en las principales avenidas de Cancún y otras partes de la República, dijo que tienen derecho a la libre manifestación para Notivisión Rosy Dorado. Notivisión Rosy Dorado